Tus amigos hemos venido Anunciando por las estrellas A saludarte querida amiga Por ser del día de tu natalicio Tus amigos hemos venido Anunciando por las estrellas A saludarte querido amigo Por ser del día de tu natalicio Como el trino de las abecillas Que cantamos con alegría Y pulsando nuestras guitarras Te deseamos felicidades Como el trino de las abecillas Te cantamos con alegría Y pulsando nuestras guitarras Te deseamos felicidades Tontos te queremos Tontos te abrazamos Festejando tu natalicio En esta noche tras el dieta Festejando tu natalicio En esta noche tras el dieta ¡Ajá! 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 ¡Buenas, nervios! ¡Agárranos! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video